Hola 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 Por el tema de carrera que se regresó Correcto Los de los activos que ya tienen 4.000 días Para los Kawaios 8.000 días 10.000 días 10.000 días 10.000 días 10.000 días 11.000 días 9.000 días 10.000 días 11.000 días El arco es que no es de hockey patín, es de hockey roller, grande, ancho y alto, y a mí me perjudica porque soy súper chica, pero bueno, habrá que moverse más, no más. Claro, porque tiene dimensiones distintas, entonces al final uno tiene automatizados los movimientos y sabe hasta dónde extenderse o en qué posición colocarse. En este caso no es así, entonces quedas como más pequeña. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes? Ganar, sacar el oro y ganar, obvio. ¡No, no, 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 no. En verdad es una vergüenza, o sea, son marcos de hockey en línea y creo que no se puede jugar con ese campeonato. Es como si fuera a jugar, no sé, ping-pong y te ponen una cancha de tenis, o sea, las proporciones claramente guardándolas, pero una lata que la organización no se haya estudiado un poco más lo que el hockey patín y se haya dejado. Es una cosa que lamentablemente para nosotros nos perjudica. El calor es sofocante, más con la equipación, entonces las condiciones no están, pero, o sea, nosotros vinimos a hacer lo nuestro, ojalá podamos desempeñarnos de la mejor manera posible y a ganar, si eso es lo que vinimos. Están difíciles las condiciones de los arqueros, pero hay que seguir para adelante nomás.